No hay diferencia con el mundo actual No puedo ser infeliz ni libre Nunca voy a latir la conservación Este orden de misterio No hay diferencia con el mundo actual No hay, no hay No hay diferencia con el mundo actual No hay, no hay El problema con la humanidad es la humanidad Yo me arrepiento de ser de esta misma especie animal El que destruye la naturaleza El dueño de rinco y el paco domesticado El problema con la humanidad es la humanidad Yo me avergüenzo de ser de la misma especie animal El que destruye la naturaleza El dueño de rinco y el paco domesticado También el ciudadano que le gusta la vida que lleva El ciudadano que le gusta la vida que lleva No hay nada ni nada que da aquí conservar El dueño de rinco y el paco domesticado Un malo demasiado humano Un malo demasiado humano Que no levanta la humanidad Que no levanta la humanidad Yo me arrepiento de ser de esta misma especie animal El dueño de rinco y el paco domesticado Un malo demasiado ruido Un malo demasiado ruido Un malo demasiado ruido Me refiero ser de las mismas pequeñas Me refiero ser de las mismas pequeñas Genwritten a la humanidad, es una plantación ¡Humano! 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 ¡Humano!